Por la dura que va, está detrás de esta nube de agua Aquí no tuve nada y ya voy a apagar la cámara que si no se va a mojar, vamos a meter A ver el agua tiene la calidad Un poquito más Mira ahí, mira, mira que bonito Que bonito Mira, mira